A dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, hoy día es 25 de febrero del año 2016 y en ese sentido le vamos a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, se encuentra de licencia. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz-Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Buzamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario vamos por instalar la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 5 de febrero del año 2016. Todos los miembros del consejo han recibido esta acta, la tienen en su poder. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, se van a empezar a la señal de conformidad. Aprobada el acta mencionada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar lectura. Estación, informes y pedidos. Bien, yo quisiera, si me permiten, comenzar con un par de informes. El primero tiene que ver con el viaje autorizado por el consejo para que yo pudiese participar en la convención de Smart Cities en Puebla. Esto fue la semana pasada. Nos tocó participar en un plenario exponiendo la experiencia de Miraflores y cómo la tecnología de la información se utiliza, la tecnología de la información y comunicación se utiliza para hacer de la ciudad cada vez más equitativa, una ciudad más amigable, con servicios también a disposición de los ciudadanos. y cómo esto viene ayudando a tener una mejor calidad de vida en el distrito. Un tema de importancia es que en la participación en la que se tuvo la suerte de poder estar, hubo más de 600 personas, entre autoridades, personas del mundo de la tecnología y la información y comunicaciones, otras instituciones no gubernamentales, en fin, y el intercambio de experiencias durante esos días en Puebla ha sido realmente muy valioso. Esto nos posiciona, una vez más, como un municipio líder, un municipio que viene mostrando sus avances en ese sentido. Y acá creo que la clave de todo esto es la carta de gobierno electrónico que el Consejo anterior, en el año 2011, tuvo a bien aprobar. Ahí se establecieron los ejes de trabajo y cómo estos ejes estaban siempre al servicio del ciudadano miraflorino. Para cualquier información adicional me pongo a disposición de los señores regidores o de algún funcionario si quisieran conocer un poco más de esta experiencia de Puebla. De otro lado, quiero aprovechar para informar que el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Montreal, Canadá, ha sacado un informe que tiene que ver con buenas prácticas a nivel internacional. Este es un informe que lleva como título lo siguiente, Experiencias exitosas en la prevención de la criminalidad en América Latina, una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad en América Latina. Y aquí se recogen buenas prácticas de, entre otras, de Chile, de Brasil, de Argentina, etc. Y en el caso del Perú, se ha tomado como ejemplo la buena práctica en seguridad ciudadana del serenaje. Y de hecho, esto es algo muy valioso y muy meritorio, inclusive en una de las partes del documento se recoge lo que es Miraflores 360 grados y se señala que es una práctica que tiene un valor muy grande porque hay una combinación de actores que se ponen al servicio de la comunidad y lo que más se resalta acá es la voluntad política y la persistencia en el tiempo de poder estar tomando decisiones y generando transformaciones que según los investigadores han podido ver en cifras reales, se han concretado en temas exitosos. También está este informe a disposición de los señores regidores, si lo quieren, en el momento que ustedes estimen pertinente, yo se los puedo proporcionar. Eso es lo que yo quería informar. Muchas gracias por el tiempo que me han dispensado por estos dos informes y no sé si hay algún otro informe en mesa. Vamos a darle el uso de la palabra a la regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, yo quería compartir el reconocimiento que hemos recibido del Ministerio de Cultura en esta semana con la presencia del Viceministro de Cultura y el Director de la Biblioteca Nacional. Bueno, hemos cumplido como Municipalidad Distrital con la meta 27. Comentábamos hace un tiempo en una sesión de la importancia de esta meta para el plan de lectura y de libro para los años 2016-2021. Y fue, no sé si ustedes recuerdan, también aprobado por ordenanza, que era el final de todo el proceso. Se destacó en esa oportunidad que habíamos cumplido con los tres pasos dentro de este año de trabajo arduo, que habían sido los objetivos, la línea de base y alternar con diferentes factores involucrados también en esto. Pero más allá de eso, que nos llena de orgullo, también se destacó lo bien que se había hecho el trabajo y, por supuesto, se habló de la moderna, eficiente, amigable y a disposición de todos, accesible biblioteca que tenemos ahora. Entonces, voy a pasar el diploma para que lo vean, si me permite, señor alcalde, para compartirlo con todos. Sí, sería bueno que pueda ser visto por todos los miembros del consejo, ¿no? Muy bien, no sé si hay algún otro informe en mesa. Si no hay informes, podríamos proceder entonces con el decurso de la sesión. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 364, que aprueba el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en el distrito de Miraflores. Ofrejo el uso de la palabra. Sí, el señor de Alberti se ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, este es un proyecto de ordenanza que vino al consejo en sesiones pasadas y regresó a comisión a sugerencia mía porque tenía una fórmula equivocada a pesar de que se me indicaba que estaba correcta. Se corrigió esa fórmula, una fórmula que poca gente la entendía y se agregó entonces una explicación para que sea la norma más clara. Sin embargo, pienso, señor alcalde, que los ruidos molestos que se pueden controlar como en las construcciones, en los edificios en construcción, que es más fácil poder fiscalizar y poder controlar el resto de ruidos molestos que son algunos estresantes, como lo mencioné la vez pasada, que son ruidos de alarmas, de vehículos que no paran de sonar porque es una tras otra y permanentemente creo que este tipo de ruidos molestos no se van a eliminar mediante decretos. Yo creo que tiene que trabajarse en campo, cosa que hasta ahora, lamentablemente, si se ha hecho y no se ve es porque no ha tenido éxito entonces el trabajo de campo. Pienso que, primero, como lo mencioné la vez pasada, tiene que educarse a los vecinos para que corrijan sus alarmas muy sensibles. Mencioné que alrededor de la iglesia de Fátima y por la organización Armendariz permanentemente es alarma tras alarma y tras alarma y no deja de parar. se sugirió papeletas educativas, se sugirió visitas a los barrios, al malecón que tanto se quejaba el regidor Gino Acosta y que se tomen fotos y si no se tiene la forma de poder llegar a los propietarios que hagan un convenio con el SAT, que hagan un convenio con las personas, con las entidades, con las entidades que son competentes en el ramo y que se haga realmente realmente una campaña de silencio, una campaña de que el vecino se encuentre contento y no que se despierte porque es temprano y se despierte con ruidos molestos tales como las alarmas que son estresantes. Por eso, señor alcalde, no porque esté en contra de todas las medidas que se puedan dar para eliminar los ruidos molestos, mi voto va a ser en contra. Gracias, señor alcalde. Solo a manera de comentario, señor Alberti, si es un comentario bastante simple, creo que votar en contra no es sumar un esfuerzo, todo lo contrario. Este es uno de los esfuerzos, uno de los tantos, creo que coincidimos con usted que la administración tiene que seguir haciendo muchos esfuerzos, pero consideraría que votar en contra o abstenerse con un proyecto de esta naturaleza lo único que hace es restar un poco la fortaleza de sumarse para buscar resultados positivos. Esto es una reflexión, respeto totalmente su parecer y su voto, pero si todavía de aquí al momento de la votación esta reflexión sirve en buena hora. El señor Sousa ha levantado la mano. Gracias, buenos días a todos. A ver, yo pienso igual que el señor Alberti, que no hay ninguna modificación que vaya a funcionar por más drástica que sea, si es que no hay previamente una campaña educativa que se nos ha ido ofreciendo día a día y que hasta el momento no se hace. Yo creo que previamente a cualquier acción sancionadora que pueda haber en el distrito debe ser la gente educada, como dice muy bien el señor Alberti. Yo lo voy a apoyar y mi voto también va a ser en contra. Gracias. Regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Buenos días. La verdad es que no logro entender por qué es lo del voto en contra. Se ha conversado, se vio en la comisión, se hicieron los cambios que el regidor de Alberti sugirió y también se conversó que se iba a hacer un tema de conversar con imagen para hacer la campaña. Y en ese proceso estamos. O sea que creo que el voto en contra realmente creo que no tiene nada que ver con el tema de aprobar o no esta ordenanza. O sea, es un previo para poder continuar con el tema de la campaña en contra de los ruidos. Se ha tomado en cuenta con Jimena Giraldo todo lo que se habló en las comisiones. Creo que usted nos tuvo en la última comisión. Pero se va a hacer todo un proceso de una campaña contra los ruidos, ¿no? Y van a tomar nuestras sugerencias. Gracias. Sí, señor Alberti, tiene usted el uso de la palabra en segunda oportunidad. Gracias. Llevamos 14 meses, señor alcalde, y estamos en los previos, y estamos en el vamos a hacer. Y si yo me auno al voto aprobatorio, quiere decir que estoy contento, que estoy aprobando lo que se ha hecho hasta ahora, y que no es esa la realidad. Mi voto en contra es un voto de protesta. Es un voto de protesta que en realidad sí se hace notar. Si voy a la unanimidad, quiere decir que estoy aprobando y que no pasa nada. En realidad, esto es para que se incentive a que realmente se combatan los ruidos molestos. Gracias. Antes de darle el uso de la palabra al regidor Acuña Huoncoquis, solamente quería recordar que hay campañas que ya se vienen realizando. Si usted puede ver en las calles hay muchos lugares donde se han puesto banners, donde se pide respeto justamente por el silencio. Menos bulla, más respeto, más o menos ese es un poco el eslogan que se tiene y en la actualidad se viene trabajando una campaña mucho más enérgica en ese aspecto con un publicista para poder salir a las calles y poder poner este tipo de elementos educativos que van a venir acompañados de banners y otras cosas más que usted bien ha mencionado, que es parte del esfuerzo que se está haciendo. En paralelo hay una serie de notificaciones realizadas hasta la fecha sin duda que todo esfuerzo puede todavía ser mejor y en eso estamos y eso es parte del trabajo que se viene realizando. Eso para que quede muy claro. Uno puede manifestar su opinión pero también creo que si quiere lograr el cambio tiene que poner su granito de arena para que este cambio se dé. Es como decir vamos a cargar el bote pero saco el hombro y saco el hombro porque creo que no se ha cargado correctamente el bote. Entonces me da la impresión como que no es muy coherente esta situación. Lo digo con todo respeto y de una manera reflexiva señor regidor. Le damos el uso de la palabra al regidor Israel Acuña Huoncoquiz. Muy buenos días. Solamente quería resaltar que hemos recibido todos los regidores un cuadro comparativo de la ordenanza 381. Eso quiere decir que se viene trabajando esta ordenanza y están aplicando los funcionarios este trabajo y lo están tomando con pinzas porque es algo que realmente es un problema en Miraflores y no solo en Miraflores en Lima y en el Perú pero si podemos o tienen el tiempo de revisar un poco mejor este cuadro comparativo podrían darse cuenta que hay un trabajo por medio. Muchas gracias. No sé si hay más debate. Sí. Señor Sousa en segunda y última intervención. Gracias. Señor alcalde no creo que acá sea cuestión de sacar el hombro o no apoyar. Obviamente todos estamos a favor de que no existan ruidos molestos. Sería vivir en el paraíso si no hubieran las alarmas molestosas o ruidos X que se dan en el distrito. pero nosotros el voto es un voto de protesta exactamente para hacer que los funcionarios administrativos empiecen ya a trabajar en la parte educativa poniendo no basta con poner un banner que diga ruidos molestos apague su bocín etcétera. hay que empezar hay que empezar a poner calcamonías hay que empezar a hacer que la gente sienta que efectivamente hay una campaña contra los ruidos molestos si no hacemos eso por más que hagamos lo que hagamos acá no va a pasar nada. Gracias. Muy bien ¿alguna otra intervención en mesa? Ofrecemos el uso de la palabra si no hay intervenciones procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con dos votos en contra del señor de Albertis y el señor Sousa Lozio. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria PCA durante el año 2016. Al debate si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la quinta adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Municipalidad de Miraflores. Al debate de la misma manera si no hay debate vamos a proceder a su votación a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el otorgamiento de subvención económica mensual con efectividad a partir del mes de enero y durante el año 2016 a favor del menor Tiago Alonso Orellano Hurtado hasta por el monto de 7.461 nuevos soles con cargo a rendirse cuenta previa documentación por los gastos efectuados que demanda su recuperación y rehabilitación física precisándose que constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria al debate señor Alberti tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde para ser coherente con mi voto de hace 12 meses de hace un año en la que manifestaba que debería hacerse los esfuerzos necesarios para poder de una vez por todas llegar a un acuerdo con la parte afectada mediante un convenio mediante un acuerdo extrajudicial para que de una vez por todas terminemos con este penoso caso y como repetí varias veces en las sesiones de hace 12 años no estoy en contra de la ayuda humanitaria lo que estoy en contra es en la forma que se ha hecho y se ha llegado a este a este acuerdo año por año y renovando la ayuda humanitaria para ser coherente con mi voto anterior voy a votar en contra señor alcalde muy bien muchas gracias alguna otra intervención señor Sousa mi voto señor alcalde también va a ser en contra hace 12 meses efectivamente el que habla voto en contra sigo pensando lo mismo el señor Alberti que debería haberse hecho una transacción extrajudicial y acabar con este penoso asunto pero bueno no se ha dado por eso es que mi voto va a ser en contra gracias muy bien muchas gracias alguna otra intervención si no hay más intervenciones vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta subvención sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con dos votos de abstención ¿no? en contra de los señores de Albertis y Sousa Lossi proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad distrital de Santiago de Pilla de la provincia de Huamanga departamento de Ayacucho al debate no sé si hay algún miembro del consejo que quiera hacer algún tipo de manifestación señor Sousa Lossio tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde este es no sé ya qué número de proyecto de convenio que se hace con diferentes pueblos para hermanarnos pero hasta ahora el que habla que recién tiene un año acá de regidor nunca ha ido a visitar ninguno de estos pueblos me gustaría si vamos a hermanarnos con alguna municipalidad distrital etcétera que hay muchos hermanamientos poder en algún momento ir y por lo menos conocer el pueblo yo le agradecería si las administraciones pueden hacer el trámite necesario gracias nos ha dado una buena idea regidor vamos a hacer un intercambio de regidores para hacer una suerte de pasantía que tal tiene el uso de la palabra señor de Albertis sí bueno no estoy muy de acuerdo con mi colega Sousa porque es el afán es la el el querer de los pueblos hermanarse con municipios de Lima y especialmente Miraflores porque pues pueden obtener algún recurso que nosotros ya no necesitamos usted recuerda algunas intervenciones mías cuando yo le decía claro nos hermanamos con los pueblos porque queremos llegar a los pueblos políticamente que ya no es el caso porque antes era Somos Lima para Somos Perú y si era necesario llegar a los pueblos esta vez yo creo que ya no es necesario para eso sino simplemente el afán de los pueblos de querer hermanarse con Miraflores gracias y hay un tema que va un poco más allá de esta situación o estas apreciaciones que han tenido los dos regidores nosotros tenemos las puertas abiertas aquí en la municipalidad para poder mostrar las buenas prácticas de hecho esta buena práctica en seguridad ciudadana reconocida por una institución internacional como es este centro de investigación canadiense o estas instituciones que nos convocan para ser parte en las exposiciones porque estamos trabajando en temas de tecnología y la información o temas con personas con discapacidad u otras buenas prácticas que se han ido desarrollando aquí en el municipio hacen que otras municipalidades a nivel nacional quieran conocer estas buenas prácticas y como decía estamos con las puertas abiertas y continuamente estamos recibiendo gente y estos convenios de hermanamiento más allá de generar situaciones de turismo a los pueblos lo que generan es la posibilidad de interactuar para que esos pueblos conozcan las buenas prácticas y se puedan estas replicar así como nosotros conocer las buenas prácticas de los otros pueblos o de los otros municipios tomarlas y hacerlas nuestras y ponerlas al servicio de los ciudadanos esa es la idea nosotros hemos venido recibiendo mucha gente por ejemplo sin ser exactamente este tipo de situaciones el día de ayer vino un grupo de jóvenes de la zona de Manchay llegaron a la sesión de gobernando con los vecinos que se hace todos los días miércoles acá para conocer experiencias de la municipalidad ellos saben que se enteraron que los miércoles el alcalde atiende y llegaron a conocer cómo es la experiencia y ver cómo es esta situación no es un tema que ha pasado por un convenio de hermanamiento pero nosotros tenemos las puertas abiertas entonces ese es el espíritu el sentido la razón que hay detrás de esta propuesta y de las otras que se han realizado y no hay ninguna intención de naturaleza política ni mucho menos simplemente es una intención de poder servir a las personas dicho esto entonces si no hay más intervenciones vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan los señales de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias y se levanta la sesión con la ejecución de la ejecución de la ejecución Gracias.